La Alcaldía Sandinista de Chinandega llevó a cabo la inauguración de 200 metros lineales de adoquinado en el barrio Rafaela Herrera de esta cabecera departamental como parte de la institución de derechos a tener una mejor calidad de vida. Ahora tenemos la facilidad de poder caminar, andar, de poder pasar los vehículos sin ningún problema. Ya con la calle usted sabe que hasta las casas tienen más precio, más valor. Usted sabe que el gobierno viene viendo por todos los pobres, esa es la verdad. Otro gobierno como este no vendrá. Los habitantes de este barrio agradecen los frutos del trabajo coordinado entre el buen gobierno central y municipal quienes a través del proyecto Calles para el Pueblo mejoran las características de cada zona donde habitan. Esto ya es algo más higiene, ¿verdad? Para los niños no hay enfermedades. Cuando estaba la cherquería pues es un problema porque afecta muchas enfermedades pero dando gracias a Dios y al comandante Daniela, la compañera Rosario que ya está adoquinado. Esta es una muestra más del avance de nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional en conjunto con los gobiernos municipales, ¿verdad? Articulado, avanzando en rutas de prosperidad. Vemos construcciones para el pueblo, construcciones de calles para el pueblo, ¿verdad? Las historias de polvasales y pedregales en verano y charcas en invierno son un recuerdo del pasado pues ya el adoquinado y encunetado hoy cambian radicalmente la imagen del entorno gracias al largo trabajo, esfuerzo, compromiso y preocupación permanente del buen gobierno sandinista por su pueblo. De China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.